Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando empezamos a crear algo a aprender yo recomiendo usar los tutoriales que ven en las páginas, por ejemplo Meiko de Arcade tiene unos cuantos tutoriales para empezar donde puedes ir siguiendo paso a paso la tarea, yo por ejemplo voy a elegir este crear un reproductor de música, lo estoy abriendo en Chrome porque Mozilla va a dar algún problemilla y explica que el Zoom, Zoom era un reproductor que vendieron del 2006 del 2011, un productor de música, una cosita así, le puedo encargar la música, le bajas al play y vas escuchando, además si os fijáis podéis editar directamente desde aquí y tenéis ya como la plantilla, podéis seguir la plantilla, estoy en mi cuenta y ya me he generado esto, entonces en un momento si todo va bien puedo, de hecho no voy a editar ni este porque no tiene la imagen de fondo y no sé dónde encontrarla, así que voy a editar este, que ya tiene la imagen de fondo, me lo va a cargar en mi cuenta y ya tengo el comienzo hecho, vale, al iniciar fijar imagen de fondo, que está en escena y metería la imagen cargada, ok, y sigo el tutorial entonces me va preguntando dice para cargar una canción cuando la pulso la flecha arriba, vale, entonces voy a buscar aquí mando cuando el pulso el botón arriba por ejemplo fijar esta canción a canción es decir que un spray a este spray le cambio el nombre y le llamo esta canción vale y elijo una canción no tenía que ser otro tipo de objeto en música no tenía que ser otro tipo de objeto tengo que tener una canción y aquí tengo una canción definida que puedo arrastrar aquí, vale, y una vez que tengo la canción definida puedo crearla aquí tengo sonido sonido pues nada, a ver voy a poner aquí otra nota a ver bueno, pues ya tengo una canción, vale la tengo cargada y se llama esta canción y puedo cambiar la imagen de fondo para esa canción para esa canción entonces por ejemplo esta canción va a ser pues de la galería pues esta por poner algo, vale y hago lo propio con el botón A con el botón A que el botón A ejecuta la canción el loop pues venga duplico esto no se puede duplicar pero el botón A sí se puede duplicar lo que hago es música música esto lo puedo quitar y tocar la canción la canción esta canción lo que hago lo que hago es solo si está definida si no está definida es que me da error entonces lógica si está definida mi canción es decir si esta canción existe no se puede duplicar si esta canción existe si esta canción existe entonces la ejecuto de fondo si no, no hago nada vale y con los botones que hago es cambiar la canción por ejemplo el botón abajo pongo otra canción voy a duplicar esto voy a decir que al botón abajo esta canción la defino como otra canción vale que si aquí está definida esta canción voy a tener que llamarla a esto por ejemplo canción 1 y aquí voy a poner otra canción my asset aquí tengo dos canciones yo quiero otra nueva y si quiero crear una canción mis activos editor si la toco aquí la cambio yo quiero una nueva voy a poner esto aquí play song y voy a poner otra canción que es esta y voy a hacer otra canción con el gatito por ejemplo voy a poner canción 2 por ejemplo vale aquí me sale el 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 perrito pero yo quiero el gatito esta no esta es nueva y si yo quiero tocar aquí esta canción la puedo cambiar venga el gatito canción 2 por ejemplo por ejemplo y le me hace el de fondo y el botón bajar va a ser otro por ejemplo vale y me queda esto lo puedo borrar al pulsar el botón subir me va a sonar una canción y al pulsar el botón y al pulsar el botón suena una hasta que se repita se repite siempre se repite siempre si le doy a bajar le doy a B y 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 no no me he perdido algo vale tiene que tener los sonidos anteriores para empezar para empezar la nueva vale voy a probar arriba abajo y 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